¡Hola chicos! Hoy vamos a enseñaros qué son las partes que ayudan al cuerpo a que no se caigan con los patines ni se hagan pupas. Primera cosa, esto sirve para que no nos haga muy daño en la muñeca. ¿Y cómo se llama? Manera. Segunda cosa, el casco es la cosa que más tenemos que proteger. Porque es la cabeza. Vale, tercera cosa. Espera, ya. Estas son las coderas. Son las partes que se ponen en el codo. La última cosa, las rodilleras. Estas cosas son un poquito importantes porque nos ayudan a que no nos hagamos daño aquí en la rodilla. Me voy a poner todo, ahora os veo. Mira, estas son las proyecciones del cuerpo. Casco, maneras, coderas y rodilleras. El casco nos ayuda para la cabeza. Las coderas ayudan al codo. Las maneras ayudan a la muñeca. Las maneras ayudan a los pies, a las piernas, ¿vale? Adiós, chicos, nos vemos. Adiós. Adiós. Poneros protecciones cuando vayáis a hacer algún deporte con ruedas. Vale. Adiós. 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 Gracias por ver el video.